Si no quieren volver a escucharme a mí en la tarde les animo que vengan a escuchar a ella Por eso ella va a cantar también en esta tarde estamos esperando tener un día bien bonito aquí en la casa de Dios Hermanos busquen su biblia por favor libro de Juan capítulo número 10 Juan capítulo número 10 y vamos a ver ahora un poquito ahora que estamos enfocando en el día de la resurrección Un día bien tremendo bien bonito en esta mañana también quiero estar enfocando también preparándonos Para esa semana que va a llegar unos 15 días les animo hermanos que también busquen y que alguien vaya también con usted Por ese gran día aquí en la casa de Dios Juan capítulo 10 hermanos les mito que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la palabra de Dios en esta mañana y pueden seguir con la vista Mientras que empezamos a leer desde el versículo número 10 Juan capítulo 10 versículo número 7 perdón Versículo 7 dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyen las ovejas Yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Oremos hermanos Padre santo gracias te damos Señor por tu palabra en esta mañana Gracias por esta gran verdad que tú eres la puerta de las ovejas Señor te pido en esta mañana que tú calmes a nuestros espíritus Señor ayúdanos despertarnos Y escucharte en este día Señor bendice este momento en tu nombre precioso lo que te pedimos Amén Hermanos pueden tomar asiento y cuando vemos hermanos ese pasaje sabiendo que el Señor está haciendo Una aclaración y él está diciendo yo soy la puerta de las ovejas cuando vemos el escritor De este evangelio el evangelio según San Juan vemos que fue Juan el amado un apóstol un discípulo del Señor Jesucristo Que está escribiendo aquí y cuando él está escribiendo y está dando una descripción de que Jesucristo mismo Les dio a ellos y cuando vemos hermanos él dijo muy enseguida la palabra o la frase yo soy yo soy Hermanos en este momento yo quiero que estén buscando un poco la biblia por eso no vamos a poner al lado al momento Vamos a mantener más o menos aquí en este en este libro pero quiero que me acompañe hermanos aquí en capítulo Número 6 estamos en Juan capítulo número 6 versículo 35 dice la palabra yo soy el pan de vida No sólo aquí dijo de la puerta sino ahora está diciendo pan de vida capítulo 9 Nomás unas páginas más delante de la biblia Juan capítulo 9 versículo 5 dice luz soy del mundo La puerta el pan la luz capítulo 10 hermanos poco más delante versículo 7 lo que acabamos de leer yo soy La puerta la puerta poco más delante capítulo 11 versículo 25 el hizo yo soy la resurrección y la vida Un poquito más hermanos más delante capítulo número 15 capítulo 15 versículo 1 dice yo soy la vid verdadera Un lugar más hermanos hermanos aquí en capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida Hermano señor aquí en varios lugares está hablando y usando la palabra y la frase yo soy y cuando pensamos en eso hermanos Quiero que vemos que esa misma descripción dijo Dios también en el antiguo testamento Hermano más quiero que escuchan aquí lo que dijo Dios cuando estoy hablando con Moisés en éxodo capítulo 3 versículo 13 dice Dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Ahora si ellos ahora si ellos me preguntarían cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios y a Moisés yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros hermanos cuando vemos a esa descripción Dios mismo diciendo yo soy el que soy Cuando vemos al Señor Jesucristo él también hablando yo soy vemos hermanos que es una descripción infinita del Dios eterno Que estoy diciendo Dios en eso eso diciendo yo soy el omnipotente hermano no hay nada que Dios no puede hacer Él es el fin de todo lo que hay del poder en esta vida Él dijo yo soy el creador no hay nada en la existencia que no haya creado Dios hermanos él es el creador Yo soy el librador Dios ahora está enviando a Moisés a librar a su pueblo Jesucristo vino para librarnos del pecado Y vemos que él está enviando a nosotros y vemos que él está enviando a nosotros y vemos que él está diciendo yo soy el librador Y hermanos hoy en día como él libró a Israel de la esclavitud también a nosotros nos puede librar de nuestra vida Y las los problemas que tenemos en la vida simplemente yo soy el que soy él es el propósito de la vida En realidad hermanos no existe la vida sin él el mundo piensa que entiende lo que es la vida pero Dios está diciendo lo que es la vida verdadera Hermanos también esa descripción era la misma descripción que Cristo escogió hablando de sí mismo Él les dijo que él y Dios eran lo mismo vemos que eso dice que era Dios puesto en la carne Hermanos busquen conmigo rápidamente que estamos en Juan capítulo Juan todavía capítulo número uno por favor Juan capítulo uno vemos un poquito más quiero que entendamos con para empezar hermanos como es el Señor Jesucristo Versículo número uno hermanos Juan uno uno dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Versículo 14 poco más adelante en la biblia y aquel verbo hablando de ese del versículo uno Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Hermanos vamos a volver al lugar aquí en capítulo 10 Hermanos Cristo diciendo yo soy Dios y él quien es Dios también soy yo nosotros desde el principio hemos estado En Juan capítulo 8 en Juan capítulo 8 58 escucha y dice Jesús le dijo de cierto es cierto digo antes que Abraham fuese otra vez yo soy No estuve sino yo soy no era sino yo soy Dios es el Dios del presente en Juan capítulo 10 30 dice yo y el padre Uno somos hermanos Jesucristo está estableciendo su identidad como el mismo Dios hermanos cuando estamos viendo esta mañana Empezamos a considerar quién es Dios quién es el que me puede ayudar quién es Jesucristo quién es el que me puede salvar Hay que entender primeramente su identidad hermanos el Señor Jesucristo también dijo en Juan 10 38 Si no hago las obras de mi padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis Y creáis que el padre está en mí y yo en el padre hermanos Cristo está diciendo los mismos milagros dando para comer a los cinco mil Levantando a los enfermos como Bartimeo este hasta Lázaro dándole la vida y luego al último hasta a sí mismo Resucitando resucitando de la muerte está diciendo si no pueden creer por lo que digo creen creen mí por lo que yo hago El Señor Jesucristo hermanos quiero ver al aspecto en este momento acerca de Cristo siendo el yo soy Hermanos cuando pensamos en Cristo diciendo yo soy la puerta quiero ver la primera cosa hermanos que la puerta es única Vemos aquí conmigo hermanos estamos en Juan capítulo 10 versículo 7 volvió pues Jesús a decirles de cierto y cierto digo yo soy Ahora la palabra muy muy importante aquí yo soy la puerta de las ovejas Él está diciendo y usando una frase hablando de que él siendo el único Él no es un salvador sino es el salvador Él no es uno que nos puede dar él es el único que nos puede ayudar Cuando vemos hermanos hablando aquí de como él es hermanos hay muchas puertas en que nosotros podríamos escoger Y hoy en día el mundo siempre anda buscando y viendo a otras puertas Hoy en día hay muchos que escogen la naturaleza y hoy en día hay muchos que adoran la madre tierra Queremos preservarla queremos conservarla queremos protegerla más bien de nosotros mismos los seres humanos Y vemos hermanos que mucho está basado para la protección de esta tierra y este ambiente Y hay muchos que enfocan toda la vida en la protección hermanos en esta mañana quiero aclararles que también estoy a favor de limpiar Vamos atrás de la casa limpiamos el patio recogemos la basura no sea a favor de estar tirando a todos lados Yo también estoy de acuerdo a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos Pero hermanos debemos entender nosotros no la cuidamos sino Dios la cuida Nosotros no la cuidamos mucho porque Dios es el que está en control de este ambiente Hermanos el lema de hoy en día es salvar y cada día viendo el periódico viendo las noticias en el internet Siempre está hablando de salvar algo salvar a las ballenas salvar a los árboles Salvar a los tiburones yo no entiendo porque queremos salvarlos pero están diciéndolo Salvar las tortugas y etcétera etcétera Sigue ahora hablando de siempre salvando a algo los que están adorando a esta madre tierra Hermanos la madre tierra tiene prioridad hoy en día sobre los seres humanos Ellos ven si cuesta la vida de unos humanos para proteger este ambiente así es Y mejores y mejores es por eso hermanos se promueve tanto el aborto hoy en día Muchos piensan es para los derechos no está hablando de derechos sino es algo para protegernos De tantos humanos que pueden entrar en este mundo para contaminarlo Hermanos Cristo ama al mundo no este planeta no este ambiente no a los árboles ni tampoco los animales sino a nosotros mismos Hermanos es el enfoque del Dios aquí en este planeta hermanos este no entendemos hoy en día Porque porque la vida vale tan poco porque hermanos porque vemos que muchos están enfocando en otras cosas Hermanos también hay muchos que escogen al mundo el materialismo ha tomado la prioridad en nuestra sociedad Ponemos al lado nuestra necesidad espiritual para lo que nos ofrece este mundo Hermanos hasta cristianos y creyentes perdemos lo que si vale lo que si es importante en nuestras vidas Hermanos hermanos cuando vemos la historia es la parábola del sembrador Nomás escuchen lo que dice en Mateo 13 18 el Señor dijo hoy pues vosotros la parábola del sembrador El que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo Y el engaño puede decir eso y el engaño de las riqueza voy a decir eso otra vez El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Hermanos hoy en día es mucho lo que veo en la vida cristiana la vida espiritual Muchos dejan lo que es importante para vivir porque por lo que no es importante Hermano yo no estoy aquí predicando en todo lo que hay en este mundo no tengo tiempo para eso no quiero preocuparme en eso Nosotros si no nos puso en este mundo y ese mundo hermano debe tener una vida este gozosa en este mundo Pero hermano muchos están poniendo las prioridades mal puestos el día de la resurrección Déjenme decir hermanos no hay ni un lugar mejor que la casa de Dios en el día de la resurrección Ahora voy a hablar muy directo si él dice pero pastor yo trabajo mi pregunta es no tiene día de vacaciones No puede pedir hasta sin pago que estoy diciendo hermanos estoy diciendo que es un día de prioridad No hay nada más importante que venir aquí a la casa de Dios no hay nada más importante de no enviar o enviar a su familia Sino atraerles a la casa de Dios hermanos debemos ver la importancia de lo que es la casa de Dios Hermano deseos a la carne han tomado prioridad en nuestra vida hoy en día mucho lo que hacemos es acerca de lo que me gusta Me gusta porque hacemos porque me gusta porque decimos así porque me gusta porque comemos así ahora yo entiendo un poquito Porque si me gusta todo es acerca de lo que me gusta y pocas veces en lo que necesito o lo que debo tener en mi propia vida Hermanos hay muchos que escogen al mundo también hay de los que escogen a la familia Pero pastor yo no puedo ir al culto el miércoles porque es mi único tiempo con mi familia Una pregunta hermanos porque no ponemos como prioridad ir a la iglesia como familia Si quiere pasar la noche nochecita con su familia tráigala que se sientan con usted Que no abren la biblia que la leen que al final del culto platiquen de lo que fue predicado durante ese culto Hermanos el tiempo de la familia también puede estar casada también con el tiempo del Señor Hermanos debemos aprender cómo estar con ellos Hermano yo tuve una familia que el padre me dijo no hace mucho El médico pastor mi hija está en su último año de la escuela y por eso voy a dejar la asistencia por este año Para que ella pueda disfrutar todo lo que le ofrece en ese en este año Y aunque yo le hablé del error en todo eso el médico es lo que voy a hacer Este año voy a dejarlo y luego para que mi hija disfruta lo que ofrece le ofrece en este mundo Ahora hermanos eso hace tres años Un año muy largo Ahora tres años no ha vuelto Vimos a la hija el otro día en un restaurante mi esposa y yo Y cuando vimos la hija y ni quiso mirarnos Yo quise saludarle pero no pude Yo entrando ella se huyó Se escondió Hermanos nosotros debemos entender el daño que hacemos Cuando nos equivocamos en las prioridades que hay en este mundo Hermanos hay muchos que escogen a la religión Basan toda su eternidad y esperanza en lo que dice un hombre O lo que dice una tradición Ponen toda su fe en su conducta En sus pensamientos en sus opiniones no es acerca de lo que dice dios sino es acerca de lo que yo pienso No pero pastor usted piensa de esa forma yo pienso de esta forma dejando la autoridad de su vida Hermanos hay muchos lugares en que nosotros podríamos buscar para estar bien con nosotros mismos o también con nuestra opinión de dios Cristo llega y le dice muy clara yo soy la puerta El mundo no la naturaleza no la religión no las opiniones las creencias no sino el mismo es la puerta Vemos hermanos también de esa puerta que tiene algunas características Hermanos cuando pensamos primeramente entendemos Cómo fue la puerta de un redil Hermanos el redil fue una barda hecha de piedras Y las hicieron y las pusieron una forma como en círculo cuadrado para hacer un tipo de barda Para contener las ovejas adentro y los otros animales y peligro afuera Y así fue la forma de redil en ese tiempo Ese lugar fue fue grande un lugar para contener a muchos Y luego también ellos pudieron entrar y para entrar ellos dejaron una brecha Y esa brecha fue el lugar en que ellos pudieron entrar y salir Ahora la puerta en esa redil no fue hecha de madera ni de otra cosa Sino la puerta o la brecha era más o menos el tamaño de una persona Y ese pastor literalmente cuando entraron las ovejas Él en la noche se acostó en esa brecha Él cuidó a esa brecha y él mismo se hizo la puerta Por eso bueno Cristo está hablando a los que están escuchando Ellos entendieron la puerta Nosotros si hablamos de puerta pensamos tal vez de algo de aluminio De fierro, de madera, algo en chapa y bisagras Pero ellos entendieron que no era algo hecho sino una persona Por eso bueno él está hablando de esa puerta Hermanos también nunca hubo más que una sola brecha Y ese lugar único fue por la seguridad de las ovejas Para que no se escaparan, no se perdieran o algo entrara para hacer algo a ellos Por eso hermanos el pastor tomando esa posición Él defendió las ovejas con su propia vida Él hizo todo lo necesario para el bien de esas ovejas Hermanos eso está explicando quién es nuestra puerta El Señor Jesucristo Él puso su vida por la nuestra Él está protegiendo con su propia vida Por eso fue a la cruz del Calvario También hermanos hoy en día vemos también aparte Hay limitaciones de la puerta Hermanos hoy en día nadie quiere huir de las limitaciones Nadie quiere escuchar que algo que no debe hacer O algo que sí debe hacer Hermanos hoy en día no hay absolutos La mamá dice ahora a su hijo siempre en Walmart Hijo obedeceme o no te doy esa dulce Y ese niño como son los niños empieza a gritar No, no, no hijo cállate o no te lo doy Cuántas veces han visto un tipo de así historia en Walmart Walmart siempre es el lugar para eso Y luego empieza un escándalo muy fuerte Y de repente de un lado al otro están escuchando Y después de paseando tratando de mantener poca distancia De ese trauma que está pasando Y luego llega la caja y está la señora y su hijo Y con la luz también Absolutos no existe hermanos No hay nada que están diciendo que es otro Hermanos este muchas veces este ni el padre quiere existir O quiere exigir esa obediencia Toca que el hijo le da Hermanos la limitación es que Cristo está diciendo Yo soy la puerta Soy la puerta Soy la única Él está diciendo con toda tu sinceridad No puede entrar por otro lado Hermanos cuantos hay que escuchado Pero pastor yo la conocí esa señorita Esa señora bien viejita Y señor yo la yo la conocí Muy sincera Hermanos es más que la sinceridad Sinceridad no altera La realidad y la verdad La verdad es lo mismo Con toda sinceridad creyendo en algo falso Le lleva a otro destino Que no quiere Hay limitaciones que está diciendo Yo soy el único Hermanos nadie quiere huir Entrarás por mi camino O te quedas afuera para siempre Es por mí dice Cristo O no vas a entrar Y muchos se ofenden en eso Piensa que tan duro es Cristo Porque no permite Otras otras maneras Hermanos para mí Estoy contento que el señor nos dio El plan completo y correcto Hermanos es mucho más fácil Entendiendo el límite Para que para que nos pongamos Y nos acomodemos en ese lugar Siendo la puerta de Cristo Él está diciendo es un lugar único Que está hablando Hermanos también vemos la palabra puerta La Biblia hermano presenta Otra manera para estar bien con Dios Dijo Dios en Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Hechos 4 12 dice Y ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Amigo mío en esta mañana Que está esperando en otra manera Hablé con uno en esta semana Que me dijo no pues yo me supongo Cuando yo llegue a la presencia de Dios Dios va a poner mis obras buenas Que he hecho en un lado Y luego los malos que he hecho En el otro de la balanza Y me imagino que al que pesa más Es la que va a ganar Si tiene toda esperanza Irá al infierno por toda la eternidad No es porque yo lo digo Si no es porque Cristo diciendo No confíes en tus obras No confíes en tu conducta Confía en el mismo El Señor Jesucristo Hermano los otros que quieran Entrar por otro lado Vemos lo que dijo él Aquí estamos en nuestro pasaje En Juan 10 versículo 9 dice Soy la puerta que dice ahora El que por mí entrare Será salvo Versículo 8 perdón Todos los que antes me vinieron Que dice ladrones son Y salteadores Pero no los oyen las ovejas Vemos hermanos que está diciendo Aquí en eso Los que entran por otro camino Dice que son ladrones Porque son ladrones Número uno Porque roban la gloria de Dios Si fuera posible llegar al cielo Con su propia conducta Usted mismo tendría la gloria Que le puso en el cielo Y cuando uno quiere poner Su propia gloria Delante de Dios Está robándole a Dios De su gloria Hermanos si yo entro al cielo Y si voy a entrar al cielo Pero cuando yo voy al cielo No es porque lo que hice yo Sino por la misericordia De Dios Que envió a su hijo A morir por mí Y cuando puse mi fe en Cristo Y le acepté como mi salvador Personal Hermanos ahora tengo La salvación Dando la gloria A Dios Roba la gloria Roba también hermanos A Cristo De su sacrificio Hermanos su sacrificio La cruz del Calvario Otra dos semanas más Vamos a recordar Cuando ese día Y no lo vemos en eso hermanos Él se murió Por un propósito Y si fuera posible Con mi conducta Agradar a Dios Llegar a su presencia Sin pasar Por la cruz Yo estaría robándole A Cristo De su sacrificio O sea en otras palabras Cristo para mí Muriste en vano Cristo para mí No sirvió para nada Cuando uno busca otra puerta Está robando A Cristo Su sacrificio La gloria de Dios El sacrificio de Cristo Y luego número tres hermanos El plan de Dios El plan de Dios Dios está diciendo Su plan Muy claro Muy sencillo Y muy fácil Y en vez de aceptar Lo que es su plan Andamos buscando Por otro plan Y luego robamos A Dios Es su plan Si Dios presenta Su plan Si Cristo Da su vida Si Dios merece La gloria Porque queremos rodear Lo que Cristo Tiene para nosotros La puerta La puerta Segunda cosa hermanos La puerta Es sin excepción Vemos en versículos Nueve hermanos Yo soy la puerta Que dice aquí El que por mí Entrare Hermano Es una puerta Sin excepción Vemos una palabra Bien clave aquí Y esa palabra Es la palabra Él Palabra tan chiquita Tan fácil Pero está diciendo Él No los buenos No los sinceros No los de una cultura O un idioma Si nos está usando La palabra Él Hermanos Cuando dice La palabra Él Número uno Es una persona Él nos está dando Especificaciones De esa persona Es uno Es usted Soy yo U otra persona Está diciendo Él Está dando ahora Que es sin excepción Hermano La puerta Está aquí Use la Pase Entre Es lo que Cristo está diciendo Aquí estoy El que por mí Entrare Él está ahí Hermanos Es una puerta Que incluye A los que Entran Hermanos Está diciendo Número Él Que por mí Entrare Una persona Número dos Es importante Entrar Juan 6 37 Dice Todo lo que El Padre Me da Vendrá A mí Y al que A mí Viene No Le echo Afuera Hermanos Una promesa Tremenda Cuando hablé La persona Esa semana Hablando De su vida Y la balanza Le hice la pregunta Si su mujer En ese momento A dónde iría Y él me dijo No sabe Bueno hermanos Él está diciendo Algo aquí Es algo seguro Él está diciendo Bueno si pase Por mí Va a entrar Dice él No le echa Afuera No hay manera Para perderle Hermanos Vemos que Somos Escogidos De Dios Una palabra Una cosa Un pensamiento Algo importante Somos Escogidos Por Dios Ahora Vemos que nosotros Somos escogidos Del Padre Ahora No indica Que el Padre Excluye Hay muchos Que no entienden Lo que está diciendo Dios no está Escogiendo No significa Que está Excluyendo Son dos cosas Diferentes Y aparte Él está diciendo Que nos Nos escoge Dice la vida Hermanos En 2 Pedro 3 9 El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es Paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Llegan al Arrepentimiento Hermanos Él ahora Él quiere que Seamos salvos Hermanos Somos Escogidos Hermanos El enfoque No es De propósito De dejar Alguien afuera El enfoque Es hermanos Es que nosotros Somos Escogidos Y no tolerados Escogidos O simplemente Ah bueno Pues si quieres Venir Está bien Ven No Tenemos Propósito En el plan De Dios Hermanos Él nos salvó Por algo No nos salvó Simplemente Gastar la vida En nosotros mismos Él nos Escogió Por algo Hermanos La idea De esta manera Es como el niño Adoptado Cuando un niño Está adoptado Los que los va Lo va a adoptar No está considerando A todos Para eliminar A otros O sea que En una adopción No es que Veo aquí De ese niño Hasta que el niño Unos mil aquí Luego voy a ver Y yo Escojo Y los demás No es como Va la adopción La adopción Es cuando Uno ve a uno Y lo quiere Y lo acepta Y lo escoge Hermanos Es Dios Con nosotros Vamos a Él Nos escoge Hermanos No hay cristianos Del desecho No hay cristianos Que nos sirven No hay unos De menos valor Hermanos Que estaban Aquí esta mañana Hay quien Tiene Dios Tiene algo Para la vida De cada uno Porque Porque Dios Te escoge Gracias a Dios Que Dios Nos escoge En nosotros Hermanos Este cuando Vemos a Él Está hablando De los que Estaban Los que estaban Dentro Hermanos No nos aguanta Sino que nos escoge Vamos a Él A quien A Jesucristo No a ningún otro Él es el único El lugar Escogido Hermanos Es un lugar seguro Digo No le he hecho Fuera Nunca Amén Gracias a Dios Hermanos La invitación Muy amplia Incluye A todos Él Él Que por mí Entrare Hermanos Es una invitación Amplia Incluye A todos No solo Los buenos No solo Los ricos No solo De una cierta Cultura No de un cierto País A todos Incluyendo Les invitación Para el presente De cierto De cierto Os digo El que Cree En mí Que Tendrá La vida Eterna No lo dice Yo estoy Alterando Cambiando La palabra Dios El que Por mí Entrare Tiene La vida Eterna Es presente Hermano Muchos No entienden Todo lo que Dios Le da En lo Presente Hermanos Dios Nos está poniendo Tipo de Bombero Que nos va a salvar De las llamas Del infierno Aunque si nos va a salvar De las llamas Del infierno Él nos da La vida Eterna Para nosotros Hoy en día Podemos vivir La vida Victoriosa Podemos tener La victoria Podemos Obedecerle En lo que Hay En nuestra Vida Tercera Cosa Hermanos Vemos que La puerta También Tiene Beneficios Eternos Que dice En versículo 1 9 Yo soy La puerta El que Por mí Entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos Vemos hermanos Que hay Beneficios Eternos La primera Palabra Primera frase Que vemos Me dice Será Salvo Si entramos Será Salvo Hermanos Es un Beneficio Tremendo Hermanos Yo tengo Muchos Que he conocido Que ahora han pasado De la vida A la muerte Hay muchos Que extraño Hoy en día Amigos Que he tenido Esta semana Una Una amiga De nosotros De muchos Años Ella su marido Nos ayudaron Bastante En las obras Ahí en México Y ella se falleció De edad Y ahora está En la gloria Le extraño Le extraño Hermano Cuando vemos En eso Están diciendo Serás Salvo No es por un momento Piense Ya no va a haber dolor Ya no va a haber Tristeza No va a haber Separación No va a haber Muerte Hermanos Cuando hablamos De salvación Estamos En la En la presencia De Dios Por toda La eternidad Que bonito Ver lo que el Señor Tiene para nosotros Hermanos Es un destino Eterno Asegurado Para siempre Hermanos Cuando hablamos De eso Después de esta vida Hoy en día Estamos esperando El rapto El arrapatamiento Hermanos Cualquier momento Va a haber Una separación Este de nosotros Aquí en este mundo Los que se quedan Atrás A la gloria De Dios Por toda La eternidad Hermano Lo que estamos Esperando Es la salvación Pero también Hermanos No sólo eso Sino la muerte Cuando se separa El alma Del cuerpo El cuerpo Se queda atrás El cuerpo No sirve Para nada Por eso Vamos al cementerio Lo enterramos Porque Es un cuerpo Que ya no sirve Hace poco Leí una historia De un hombre Quién sabe Cómo lo hizo Pero se falle Sin su hijo Y nadie sabía No quiso Separarse De ese hijo Y lo puso En un congelador Y eso Ha conservado Su cuerpo Por hasta años Hasta que por fin Las autoridades Encontraron Lo que pasó Pero hermanos ¿Saben qué? Ese cuerpo No le dio nada Ese niño Ya no estuvo allí No pudo platicar Escuchar Conversar Ahí estuve hermanos Cuando hablamos De eso La vida Es Digo la muerte Es permanente Pero la presencia Con Dios Hermanos Viene La eternidad El cielo Mansiones Calle de oro Lo que está faltando En la tristeza La presencia De paz Y de gozo Y de tranquilidad Hermanos Este mundo Ya da muy poco De la paz Y la tranquilidad En el cielo Es perpetuo Para siempre Amigos No deje pasar Esta oportunidad Tremenda Para aceptarle a Cristo Si está aquí Si está aquí esta mañana Y no está seguro De su eternidad Quiero que piense Unos minutos más Voy a darle oportunidad Para que pueda responder Y tener esa seguridad Y tener esa seguridad De lo que nos habla La palabra de Dios Segunda cosa Que vemos hermanos Aquí en versículo 9 Será salvo Segunda cosa Es entrará Y saldrá Vemos hermanos Que en la vida eterna En la vida con Cristo Vemos que también Nos da Libertad Nosotros aquí estamos Esta mañana Por voluntad Nadie nos está Obligando Tenemos voluntad Pero hermanos Esa voluntad Muchas veces La usamos En mal manera Gálatas 5 13 Dice Porque vosotros Hermanos A la libertad Fuisteis Llamados Solamente Que no Uséis La libertad Como Ocasión Para la carne Hermanos Cristo Nos da Libertad Esa libertad Fue dada A Adán Y a Eva Escogieron Mal Esa libertad Esa daba A muchos Que escogen Mal Cristo quiere Que nosotros Escojamos Correctamente Él nos da Esa habilidad Hermanos Dios nos permite Este estar En Dios nos permite Estar en este Mundo Hermanos Tenemos contactos Que nosotros Podemos Sacificar Usted Conocer Algunos Que yo No conozco Tienen Esa Oportunidad Yo conozco Algunos Que usted No Conocen Dios Me da Oportunidad Dios Tenemos Amigos Que necesitan Conocer A Cristo Dios Provee Por nuestra Familia Dios Está dando Mucho Para nosotros Hermanos Deben tener Cuidado Entrando Y saliendo Cristo Quiere Que nosotros Tengamos Libertad Para que Para nuestro Mejoramiento Hermanos Dice ahí Enseguida Entrará Y saldrá Y luego Última Dice Y hallará Pastos Hallará Pastos Primera cosa Hermanos El pastor Provee El pastor Provee Cristo Él da la salvación Cristo Nos dio Su palabra Cristo Nos dio La iglesia Es de él Cristo Nos dio El pastor Cristo Nos da Lo que necesitamos Para nuestra Provisión Por ser El pastor Aquí Está dando Provisión Provisión En lo físico Gracias Dios Por su Provisión Provisión Hermanos En lo Espiritual Ahora Estamos Adentro Hay Alimento Espiritual Hay Descanso De las Dificultades Que hay en este Mundo Hermanos Cuando entramos En la casa De Dios Siempre Vamos Estar Poniéndonos Y Escuchando La música Y no cantando Los himnos Dejando Que el Corazón Se calme Para que Para que Llegando La palabra La podemos Absorber La podemos Comer Podemos Ser Más Fuertes Podemos Llegar Y salir Con más Ánimo Podemos Arreglar La vida Y salir Más Listos Hermanos Está Dándonos Esta Oportunidad Para nuestro Bien Hermanos Provisión Hay Alimento Hermanos Aproveche De cada Oportunidad Bueno Nunca dicen Es la tarde Puedes Descansar Pasó el miércoles Muy difícil Bueno Aproveche En mi iglesia El culto Que trato Predicar Mejor Es el culto Del miércoles Si yo puedo Levantar El grupo Del miércoles Yo sé Que van a venir El domingo Necesitamos Entender La semana Está dura Trabajo Está duro Escuela Está dura Hermano Mucho desánimo Allá Necesitamos Ese culto Para volver A animarnos Para seguir Aguantar Hasta el domingo Dios nos da Oportunidades Para nuestro Nuestra vida Hermano Dios Suple En cada Necesidad Filipenses 419 Texto Favor Favorito Mi Dios Puede Suplirá Todos Los que Os faltan Conforme A sus Riquezas En gloria En Cristo Jesús Hermanos Él provee Su gracia Es suficiente Su misericordia Es suficiente Nos da fuerza Para las tareas Que nos da Sabiduría Para las decisiones Que tomamos Valor En las batallas En que estamos Luz En cada lugar Oscuro Por donde Pasamos Consuelo Cuando hay dolor Ánimo Cuando sentimos Decepcionados Sustento En cada Necesidad Bueno Cristo Tiene Para nosotros La puerta La puerta Esta mañana Mi ánimo Es Que la use Cristiano Creyente En esta mañana Que entienda Que esa puerta Es para que entramos Y salimos Que entendamos Que Él quiere proveer Por nuestras necesidades Físicas Pero también Espirituales Que un día pronto Viene por nosotros Que lleguemos A Él Preparados Por la eternidad Esta oportunidad Es para nosotros Acéptela Para la persona Que no conoce A Cristo Si tiene Esa duda De en donde Va a pasar Su eternidad No deje Pasar Esta oportunidad Cuando los invito Que se pongan De pie En este momento Esto Gracias.